Solo dime que esta noche tu va a ver Como te reare Que tu cuerpo en mi cuerpo así Excitándose Yo te pegaré a la pared Y tu vas a ver Que tu cuerpo en mi cuerpo así Voy salvaje Siento el viaje La discoteca se cae Súper el volumen que el raseño te jale Voy salvaje Siento el viaje La discoteca se cae Súper el volumen que el raseño te jale Reggaetonera con coraje Rompe cintura a los salvajes Mira este perreo que te trae Súma lo mal Dile que es la que hay Asesina el demon El demonetor Aplétame Con tu flow Caliéntame Aquí desnúdate Hazlo otra vez Aplétame Con tu flow Caliéntame Aquí desnúdate Hazlo otra vez Voy salvaje Voy salvaje Siento el viaje La discoteca se cae Súper el volumen que el raseño te jale Voy salvaje Siento el viaje La discoteca se cae Súper el volumen que el raseño te jale Y pa' cojerte toda Como lo decía Eres tú la matadora Solo dije sí y no vamos ahora Para devorarte mi cova Vamos a vernos a solas Quiero desnudarte toda Mamita no veo la hora Debesarte mi amor De quitarte el maón Quiero desnudarte toda Mamita no veo la hora Debesarte mi amor De quitarte el maón Voy salvaje Siento el viaje La discoteca se cae Súper el volumen que el raseño te jale Voy salvaje Siento el viaje La discoteca se cae Súper el volumen que el raseño te jale Voy salvaje Lavas y caballeros Nosotros somos los salvajes Danny y Eddie Trabajando con el productor de productores Lanza Music Crazy Waco Soy el verdadero señor de la melodía Tú no lo ves en el cabrón Y ella lo sabe Manda Música 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 ¡Gracias!